Vamos a ir un poquito para atrás. Ahí está, hoy es la clase 11 del martes 2 de mayo, ¿sí? Vamos a comenzar con la corrección de la actividad integradora. Comenzamos hace unos minutos y había olvidado conectar la grabación. Hicimos la primera oración, la primera frase, la dividimos en bloques, y observamos que lo que no queda encerrado son las preposiciones y el signo de puntuación, ¿sí? En el caso del primer bloque, el apóstrofo, la S y después le sigue el apóstrofo, se lee eso de, o sea, la percepción de las y los estudiantes, ¿sí? Si hubiese estado el apóstrofo adelante de la S, hubiese sido de la o el estudiante, hubiese sido en singular. Acá está en plural, ¿sí? Entonces, la traducción nos quedó la percepción de los estudiantes, o de las y los estudiantes, sobre el aprendizaje en línea en la pandemia de COVID-19. Un estudio de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, o puede decir nivel superior, que eso es college, en un área remota, ¿sí? Ahora vamos a la segunda. A ver, dijimos que el primer bloque es de development. El segundo nos estaba diciendo, no me acuerdo quién estaba hablando, que tenemos en el segundo bloque, tenemos information es un sustantivo, communication es un sustantivo, y technology es un sustantivo. Como no separa una coma ni un i de communication y technology, el último sustantivo es el núcleo, y los otros dos están premodificando. ¿Por qué lo corto en technology y no sigo con el bloque? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? ¿Qué es provides? Un verbo. Un verbo. En presente, de la tercera persona del singular, ¿sí? Porque lo que está hablando es del desarrollo. ¿Del desarrollo de qué? Tecnológico. De la tecnología, de la información y la comunicación, ¿sí? Bien, ¿cuál es el otro bloque? Después de provides, ¿qué queda afuera? Benefit, solito y después. Many, many es un adjetivo cuantitativo que me marca ahí el inicio de un bloque, ¿sí? Many. Many, benefit. ¿Y por qué lo corto ahí? Porque hay otra preposición. Muy bien. ¿Y el último? Sería... Human life. Muy bien. Entonces nos queda así, nos queda fuera de los bloques, nos quedan dos preposiciones, of y for, y el verbo provides, ¿sí? ¿Cómo sería la traducción? El desarrollo de la información y la comunicación tecnológica provee muchos beneficios para la vida humana. Bien, hay una partecita que no está reflejando lo que está marcado. ¿El desarrollo de la información y la comunicación tecnológica? ¿Dónde está? ¿Qué es tecnología ahí? El núcleo sería. El núcleo, entonces, ¿el desarrollo de qué? De la tecnología, información y comunicación. Yo leo el primer bloque, después la preposición, y en este segundo bloque yo tengo que ir al núcleo. De eso no me tengo que equivocar, ¿sí? Yo no estoy hablando, no es el desarrollo de la información y la comunicación, es el desarrollo de la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? De la información y la comunicación, ¿sí? Lo que se llama TIC, en inglés ICT. ¿Sí? Bien. Entonces, proporciona, provee, suministra, brinda, cualquiera de esas palabras, ¿está bien? ¿Qué es lo que brinda? Muchos beneficios para la vida humana. Para la vida humana, muy bien. Y el tercero de acá, de esta diapositiva, ¿cómo serían los bloques? The use sería el primero. Muy bien. Technology. Muy bien. Es decir, queda solito. De educación. Educacional. ¿Hasta dónde? Desde el B, el artículo, que es el determinante, ¿hasta dónde? Hasta A, B no es. O sea, el primero es the use. El segundo, technology. El tercero, desde D hasta... D. Hasta... Hasta Apenius, no. ¿Por qué? ¿Qué hay en el medio? Y está open. ¿Y qué es open? Open es abre. Ahí tenemos un verbo, igual que recién en... Claro. Entonces lo cierro en environment, ¿sí? Vuelvo a abrir en qué? En new. En new. Y lo cierro... Avenues. Avenues. Y después educators. Educators. Entonces, ¿cómo queda la traducción? A ver, ¿alguien más que participe? Así vamos... Sí, no es eso. ¿Quién tiene la traducción de esta oración? ¿Gabriela? Sí, profe. Acá estoy. A ver. Estaba organizándome. ¿Cuál hora cien era, profe? Perdón. La tres. El uso de la tecnología en los ambientes educativos abre nuevos caminos para los educadores. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Ahí está los... Cómo quedó los bloques. Qué quedó afuera. Preposiciones y el verbo en presente. Y el uso de la tecnología en el entorno educativo. Puede ser también en el contexto educativo. Abre nuevos caminos para los educadores. Muy bien. Pasamos entonces ahora a la cuarta, a la quinta y a la sexta. A ver. ¿Alguna duda? Perdón. Ya que tengo acá toda la diapositiva. ¿Alguna duda? ¿Alguna diferencia? ¿Alguien se quedó diciendo, uy, yo lo hice distinto mal? No. Tal vez no lo hizo mal. Tal vez sea otra opción. Así que consulte y no se quede con la duda. Y si en caso que estuviese mal, bueno, a ver, justamente vamos a disipar la duda. ¿Sí? Sí, básicamente en la primera oración, profe, tenía dificultades, pero bueno, veo que el ING lo tengo que seguir repasando. ¿Por qué? Lo dejé solito. Y online estaba modificándolo, pre-modificándolo. Claro. Bueno, hoy justo vamos a verlo, porque es lo que sigue lo de ING. No lo habíamos visto, pero vamos avanzando un poquito, aunque no entre en el parcial, aunque entre en el segundo parcial todo lo de ING. Lo vamos a ver porque se pre... o sea, para sistematizarlo de alguna manera y que esas dudas sepan dónde consultarlas o en dónde fijarse. ¿Sí? Hoy lo vamos a ver. Bien, paso a la segunda diapositiva, a la tercera, perdón. Acá. ¿Sí? Vamos a ver la cuatro. ¿Cuál sería el primer bloque? Muy bien. Participation me está diciendo Mariby. Dentro de un ratito tomo asistencia, porque sigue entrando gente, ¿sí? ¿Cuál sería el segundo bloque? De online liner. Muy bien. ¿Cuál sería el tercer bloque? Muy bien, Laura. Tres dimensiones. Bien. ¿Por qué lo corté ahí? Por los dos puntos. Por los dos puntos, muy bien. ¿Cuál sería el cuarto? Participación. Cognitivo. 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 Claro. ¿Sí? El quinto. Emocional. Participation. Y el sexto. De online. Participación. 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 Entonces, nos quedamos ya. In. El verbo requires. Los dos puntos. La coma. La coma y. Y estos serían los núcleos. Entonces, voy respetando el orden de los bloques. Pero cuando tengo más de una palabra, tengo en cuenta cuál es el núcleo. Que el núcleo es la última palabra de ese bloque. ¿Sí? Entonces, sería la participación en qué? En línea. La participación en. Del aprendizaje en línea. Del aprendizaje en línea. Del aprendizaje en línea. Requiere tres dimensiones. Requiere tres dimensiones. ¿Cuáles son? Participación. Participación cognitiva. Puede ser que le agreguen el artículo también. La participación cognitiva. ¿Qué más? La participación emocional. Muy bien. Y la participación. Conductual. ¿Sí? Porque viene de conducta. Bien. O del comportamiento de la conducta. ¿Sí? Bien. 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 Pasamos a la quinta. Cognitiva participación. Muy bien. ¿Qué es is? El verbo, profesor. Bien. ¿Y qué quería decir? Porque vamos viendo también algunos verbos. ¿Sí? En este. Vamos conociendo algunos verbos. Sería presente. Bien. Del verbo cero estar. Muy bien. El segundo bloque. Cognitive effort. Cognitive effort. Effort. Muy bien. El tercero. A student. A student solo. ¿Cuál es el cuarto? Skills. Bien. ¿Por qué saltearon? ¿Por qué dejaron afuera to acquire? Porque está como verbo infinitivo. Muy bien. El to acompaña los verbos en infinitivo. Muy bien. Y ese es un verbo. Muy bien. Skills queda solo. El quinto. ¿Cómo quedaría la traducción, entonces? La participación cognitiva. Bien. ¿Alguien más que le ayude a Gabriela? A ver. Aquí tengo Tamara, Brenda. Acá estoy leyendo los cuadritos. Janina, Lorena, Luz, Jessica. A ver. La participación cognitiva. ¿Qué? Es el esfuerzo cognitivo de un estudiante. ¿Está bien así? Bien. Que adquiere habilidades en el proceso de aprendizaje en línea. O para adquirir. O el esfuerzo en adquirir habilidades en el proceso. En adquirir. Bien. O para adquirir, ¿sí? También. La sexta, ¿cómo sería? Emocional participación. Bien. As students. ¿Solito? Estudio positivo y emotions. Emocional participación. Porque al tener el apóstrofo, ahí les tiene que quedar, tienen que estar seguros que no es un núcleo. Que va a seguir la frase, ¿sí? Entonces, comienzan students y terminan emotions. Muy bien. Luego. Teachers. Teachers es uno. Purchase. Peers es otro. Y el otro. Online learning. Online learning. Esta palabra, peers, anótenla en su glosario, ¿sí? Porque también aparece en consecuencia. Tiene que, quiere decir pares. ¿Sí? Aparece en investigación. Por ejemplo, cuando es evaluado por sus pares. ¿Cómo aparece en el ámbito o en el contexto educativo? Pares de docentes o pares de estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la traducción? La participación emocional. Acá tenemos, is described. Se describe. Bien. O es descripta, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo saber as? Que también tiene varias acepciones. Entonces, ¿es descrita cómo o se describe cómo o qué? Las emociones positivas de los estudiantes hacia los profesores, los compañeros en el aprendizaje. Muy bien. Compañeros, compañeros. En línea. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos. ¿Alguna duda con esta práctica integradora? Hoy les voy a sumar otra, que es un poquito distinta, porque vamos rediseñando para que se parezcan al parcial, ¿sí? Tal vez es muy pronto de acá al jueves que la resuelvan, pero por lo menos intenten hacer la primera parte, ¿sí? Y la terminamos de hacer acá en clase. Y si la hacen solos en su casa y tienen tiempo para terminarla, fíjense el tiempo que les lleva. Van a ver que, para que ustedes se queden tranquilos, que con dos horas les alcanza y les sobra, ¿sí? Y por otro lado, tienen dos cuestionarios. Ahora, ¿cómo está el tema de los cuestionarios? ¿Van bien? ¿Los han podido hacer? ¿Han tenido alguna dificultad? Porque a veces a uno, cuando los va compaginando, se les escapa algo para apretar y después no sale como uno lo pensó. ¿Cómo lo vieron al otro cuestionario? El cuestionario que dice, y frase nominal. No, ese todavía no. El uno sí ya lo hice dos veces, profe, y bueno. Bueno, en el dos tiene frases nominales, ¿sí? Tienen ahí preguntas que van a ser parecidas también. Vamos a incorporar algunas preguntitas parecidas a esas, ¿sí? Así que, bueno, háganlo y fíjense cómo les resulta y me dicen. Bien. Bueno, entonces vamos a ver esto de ING justamente como dijo Gabriela, porque aparece en muchos casos y como para ustedes, desde la página 39 a la 40, creo que está, les quede claro a ver a qué caso corresponde y en el caso que tengan una duda, que puedan fijarse a ver si es correcto lo que están haciendo o no. Que ustedes tengan sus recursos para autoevaluarse en su interpretación, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que ING, tal vez en un primer acercamiento al inglés, cuando estudian en forma particular o en el colegio secundario, que es un enfoque comunicativo, se lo ve como una acción, como un verbo que está seguido, o sea, antes está el verbo to be y después el verbo con ING, que se refiere a una acción que está sucediendo. No es que eso esté mal, sino que tiene muchas otras funciones, no es solamente un verbo, ¿sí? Puede aparecer en la oración, en el texto, en diversas funciones, la misma palabra cumpliendo distintas funciones, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros ya hemos visto acá que ING puede ser el sustantivo núcleo, o también un sustantivo premodificador del sustantivo núcleo, ¿sí? Puede ser un adjetivo premodificador, o puede ser un adjetivo que no modifica al núcleo, sino al verbo. Un post modificador del sustantivo núcleo, este era un caso especial que yo les había dicho, recuerden cuando tenemos sustantivo más ING, ¿cómo se leía ese sustantivo? ¿Cómo qué? ¿Qué? Muy bien, porque es uno de los casos que siempre surgen dudas. ¿Acá hay alguien? Me está poniendo en el... Ah, está algo en el chat. Bien. Luego tenemos que puede estar al inicio de una frase. A veces es fácil porque le sigue un artículo, pero si no le sigue el artículo, nosotros lo tenemos que separar de la frase nominal que sigue, ¿sí? Y lo podemos traducir como, dijimos, como verbo en infinitivo o como sustantivo. También puede ser esto, parte de esa frase verbal que les decía yo, que es el caso que más conocen, que está después del verbo to be, ¿sí? Y puede ser que sea un complemento de un verbo, ¿sí? Que ese verbo requiera otro verbo con ING, que vamos a ver en unos casos. Puede ser que este, muchas veces aparece después de una preposición, y en ese caso también se lee como infinitivo, o a veces como sustantivo, como quede mejor. Y en el caso de la preposición con by, también vamos a ver cómo se trata. Si vamos a ver cada uno, bueno, también después de una coma. Vamos a ver cada uno de estos casos. Yo voy tomando los casos del cuadernillo, y vamos a hacer otros casos para que ustedes los vayan resolviendo acá. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Entonces teníamos, training and support. Este es un dato que yo ya lo he dicho, y que por ahí no está siempre presente, pero ténganlo en cuenta. Cuando nosotros tenemos una enumeración con comas, o con i, o con o, las palabras son del mismo, de la misma clase, ¿sí? Entonces si tenemos sustantivos, van a ser todos sustantivos, si tenemos acciones, qué sé yo, saltar, correr, caminar, ¿sí? Todo eso van a ser verbos en infinitivo. Si yo digo adjetivos, digo hermoso, inteligente, y voy enumerando adjetivos, o dando opción. Y si son sustantivos, como acá, sería, si yo tengo apoyo, entonces esto sería capacitación. Si yo dijese apoyar, hubiese sido capacitar y apoyar. O sea, puede ser que yo lo traduzca también como un verbo en infinitivo, ¿sí? Pero, o sea, serían los dos del mismo caso. Como yo dije, es apoyo, sería capacitación y apoyo. Fíjense que, por más que apoyo y apoyar son dos clases de palabras distintas, en cierta manera, son reemplazables. O sea, el infinitivo puede transformarse, o puedo decirlo, como un sustantivo. ¿Por qué? Porque el infinitivo se refiere a la acción como el proceso, como la acción. Entonces, si yo digo leer, o ayuda a ampliar el vocabulario, es lo mismo que si yo dijese la lectura, ¿sí? Entonces, yo digo capacitar y apoyar, puedo decir la capacitación y el apoyo, ¿sí? Entonces, cuando tengo esa opción, siempre va a ser sustantivo o verbo en infinitivo. Y a veces uno queda mejor que el otro. Entonces, vamos a ver este caso. A ver, ustedes tómense un tiempito y me dicen cuál sería y este otro. Entonces, ¿cómo se traduce ING en estos casos? ¿Sí? Háganlo y déjenme así un poquito pensar a todos y enseguida respondemos. ¿Sí? 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 El verbo que tienen separado ahí es el verbo en campuses, ¿sí? Ese verbo también aparece con frecuencia y quiere decir abarcar o incluir, ¿sí? Comprender. ¿Lo pudieron hacer? ¿Cómo sería la primera? A ver, ya está marcado ahí los bloques, ¿cómo diría? ¿Quién quiere participar, Mónica? ¿Priscila? ¿La satisfacción? ¿La satisfacción con? Con la vida. Bien, seguimos, a ver, ¿qué más? Abanda. Bien. El aspecto cognitivo. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? Anótenla en su glosario Porque aparece con mucha frecuencia Well quiere decir bien Y being viene del verbo Ser o estar O sea, sería el bien Bienestar ¿Cómo quedaría completa entonces? A ver Del bienestar subjetivo La satisfacción con la vida Abarca el aspecto cognitivo Del bienestar subjetivo Muy bien Ahí está como bienestar ¿Sí? Del bienestar ¿Cómo sería la que sigue? ¿Qué era finding? Era otra palabra que Que tenemos que recordar Hallazgos Hallazgos Descubrimientos ¿Sí? Entonces eran Los hallazgos de la intervención Bien ¿Qué más? Provide Proporcionan ¿Sí? ¿Qué es lo que proporcionan? Información útil Información útil Útil Muy bien Muy bien Entonces Puede ser En este caso dijimos Sustantivo núcleo ¿Sí? También puede ser Que esté al inicio ¿Sí? En este caso Eso solamente me voy a dar cuenta Cuando lo empiezo a traducir ¿Sí? Porque En este caso Yo lo separo Lo puedo tomar como un verbo En infinitivo O encerrarlo Y como un sustantivo Y Lo relaciono Con la frase nominal Que sigue O sea Abordar ¿Qué cosa? Los desafíos De la digitalización ¿Sí? Entonces ¿Cómo sería Este caso? Ay, perdón Puede ser Si yo lo encierro Como un sustantivo O si no En infinitivo Es un falso cognado Design ¿Se acuerdan? Lo que quiere decir Diseñar Diseñar Muy bien O el diseño ¿De qué cosa? El núcleo es Intervenciones preventivas Bien Basadas en Evidencia En las evidencias Que alcancen más gente Muy bien Que alcanzan En la evidencia Que llegan Que alcanzan A más personas A más gente Muy bien Entonces ahí Yo lo separo Y puede ser Un sustantivo núcleo Como lo puse acá En ese caso Que lo tomo Separado De la otra frase Nominar O como tomé Arriba O lo tomo Como infinitivo Bien Puede ser Que sea El premodificador De un sustantivo núcleo Ya sea Como sustantivo O como adjetivo ¿Sí? Entonces En este caso Teníamos nosotros Herramientas Y tecnologías digitales ¿Sí? Porque son dos núcleos Y son Digitales En Procesos De enseñanza Y aprendizaje Ahí estarían Como dos sustantivos Premodificadores ¿Sí? Puede ser También Este caso A ver si tengo Dos ejemplos Sí Dos ejemplos Entonces ahí ¿Cómo los puedo leer? ¿Sí? La primera sería Un estudio Bien De diferentes Diferente sería un adjetivo Y ahí tenemos un Sustantivo No es diferente Sino que Diferencias Diferencias Entonces Un estudio De las diferencias ¿De qué? Mining Es otra palabra Que era para Anotarla Que es Significado Entonces Un estudio De las diferencias De significado ¿A través de qué? ¿A través de qué? Generaciones Bien En la India En la India Muy bien Y en la otra Tenemos El núcleo ¿Cuál va a ser? Humanistic Learning Theory ¿Cuál es el núcleo? Aprendizaje No Teoría Ah, teoría El último ¿Sí? Entonces una teoría Del aprendizaje humano No Si no sería una teoría Puede ser teoría humanística O teoría del aprendizaje humanística ¿Qué hace esa teoría? O sea, la teoría de aprendizaje humanístico La teoría humanística del aprendizaje ¿Qué hace? Enfatiza Enfatiza La libre La libertad La libertad Y la autonomía La autonomía De De aprendizaje De los aprendizajes 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 Bien Tenemos otro caso Que es Adjetivo Premodificador ¿Sí? Por ejemplo decimos Promising Concepts and Practices Ahí no sería de las promesas Y no sería conceptos y prácticas Prometedores Está como adjetivo ¿Sí? Entonces acá Tenemos A ver si tengo un ejemplo solo Ahí está De High Percentage ¿Qué sería? El alto Porcentaje Claro El alto Porcentaje ¿Qué les parece? Data lo vimos ¿Qué era data? Datos ¿Sí? Datos Y mi Al contrario ¿Vieron? Hay una parte Que se llama Missing Children Desaparecida Desaparecida De los datos Desaparecidos Claro Perdidos Entonces El alto porcentaje De datos Perdidos O de datos Faltantes Faltantes Podemos decir También ¿Qué hace? Imita la posibilidad Imita la posibilidad De Resulto Acá me faltó Anotarlo Me faltó Encerrar This Results Pero ahí tenemos Otro caso De ING Que es Preposición Más ING ¿Sí? ¿Y qué pasaba Cuando teníamos La preposición Más ING? La palabra Estaba en infinitivo Bien Entonces ¿La posibilidad De qué? Generalizar Generalizar Estos resultados Muy bien Puede ser Y este era un caso Que yo les Había dicho Que les pongan Especial atención Cuando está Postmodificando Al sustantivo ¿Sí? Entonces teníamos El estudio De la UNESCO Y la UNEVOC Sobre las tendencias Que dan forma ¿Sí? ¿A qué? Al futuro De la enseñanza De la Educación Y formación Técnica Y profesional ¿Sí? Entonces Otro ejemplo Sería Acá A ver Esta es más larga Acá les dejo unos minutitos Y empiezo a tomar Así ¿Me parece? Profe Perdón En el caso de Shopping Más que una preposición Como una frase Preposicional Sería ¿Qué? No Si dije preposición Me equivoqué No preposición Cuando yo dije Que está como Postmodificador Del sustantivo Ah Bien No hay preposición Es cuando está Después del sustantivo ¿Sí? Está bien Yo tengo sustantivo Más ING Ese sustantivo Ese ING Se lee Que hace tal cosa Siempre ING Es un sufijo De un verbo Entonces En el caso Que esté modificando Postmodificando El sustantivo Sería ¿Qué? Fíjense Lo que yo marqué En rojo En el ejemplo De abajo Es Que estaría Postmodificando ¿A qué? ¿A qué palabra? ¿A qué sustantivo? En el segundo caso Lo tienen acá en la pantalla Que yo puse INCORPORATING ¿A qué está modificando? A manifestaciones A programas A programas Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Programas? ¿Qué han incorporado? No ¿Qué incorporan? ¿Sí? Entonces, ahí nos fijamos Cómo Cómo queda ¿Sí? O qué incorporen O qué incorporan Yo voy Voy a interrumpir Para tomar asistencia Así no No me olvido Que ya Son las nueve No me olvido No me olvido No me olvido Bien. Ángeles Rocío Morales. Presente, profe. Gracias. Antón Lorey. ¿Aravena, Paola? Presente, profe. Presente. ¿Vascur Caterina? ¿Quién dijo presente? Hola, profe. Presente. ¿Aravena, Paola? Sí, y Antón Lorey, no, ¿no? Bien. ¿Vascur Caterina? Acá, profe. Presente. Gracias. Bastías Analuz. Presente. Briseño Paola. No, Batista Narela. Presente, profe. Bien. Briseño Paola. Canales Amanda. Carrizo Romina. Castillo Analia. Presente, profe. Coilla Pablo. Presente. Domínguez Tamara. Presente, profe. Ah, muy despacio. Flores Andrea. Fuentes Amaris. Garcés Cintia. Garrido Mariana. Gauna Araceli. Juanke Mirta. Guerrero Rocío. Acá, profe. Presente, Guerrero. Bien. Jiménez Gladys. La cuadra y Gabriela, sí. Martínez Victoria. Marín Anaí también, ¿no? Ah, no, Laura. Marivín Laura. Marín Anaí. Agustina. Marivín Laura. Sí. Presente, profe. Maturano Jessica. Melo Brenda. Presente, profe. Bien. Morales Carolina. Morales Lorena. Presente, profe. Morales Lorena. Bien. Muñoz Agustina. Me pareció que estaba, o no. Agustina, ¿no? Dos compañeras, es como que salieron recién, profe, capaz que tienen poca conectividad. Ah, bueno, en todo caso después me dicen al final. Muñoz Priscila. Acá, profe, presente. Bien. Muñoz Jessica. Presente, profe. Bien. Padilla Natalí. Paineemil Laura. Acá, profe. Ahí. Así Laura está. Bien. ¿Y Luciana? Paineemil Luciana, ¿no? Parada Analia. Presente, profe. Pérez Luz Macarena. Presente, profe. Bien. Poblete Lucía. Prado Laura. Presente, profe. Eh, Quesada Bárbara. Presente, profe. Bien. Eh, Rivero Virginia. Roa Carla. Rodríguez Mónica. Presente, profe. Bien. Profe, acá Marín Cruz. Presente, estoy con problemas de conectividad, perdón. No, está bien, Marín Cruz. Sí, me parecía, yo pregunté por vos. Sí. Profe. De nada. Gracias. La alumna que nombró recién, Roa, Carla, no, no, no viene más. Ah, bueno. Bueno. Gracias. Lo voy a seguir nombrando hasta que constate porque, si no, después me queda, cuando tengo que mandar como ausente, ¿cierto? Así que por ahí, como me va a seguir, me tienen que dar la nómina. La voy a sacar. Me dijeron que no viene más, ¿no? No, no. Bien. Entonces, tengo Romero, Romero, Aramayo, Alexia. Rodz, Antonella. Sí, Díger, Leonela. Presente, profe. Bien. Soto, Lidia. ¿No está Soto, Lidia? Bien. Y Telechea, Norma. Presente, profe. Bien. Niña, Jessica. Presente, profe. Bien. Bueno. Entonces, seguimos ahora con la clase. ¿Cómo les quedó? A ver. ¿Cómo les quedó? La necesidad de la comunidad académica. Bien. Siempre el verbo need, vieron que tienen ahí eso, si quieren, anótenlo. Siempre va a estar, va a ser necesidad de alguien de hacer algo o necesidad de hacer algo. A ver, a ver, ¿quién está haciendo de intérprete? Ah, así la fijo. Celeste está ahora, ¿no? Bien. Entonces, siempre va a estar el verbo definitivo y es de necesidad de hacer, ¿sí? Entonces, sería la necesidad de la comunidad académica, ¿de qué? De desarrollar investigación científica y programas de capacitación, incorporando herencia cultural entre ambos manifestaciones. Bueno, hay, o sea, la necesidad de la comunidad académica de desarrollar. Y acá tenemos marcado, fíjense cómo yo lo encerré, lo encerré como programas. Sí. ¿Qué tipo de programas? De capacitación, investigación científica, educativa. No, la investigación no es educativa, son programas de capacitación, educación e investigación científica. Ah. ¿Sí? O investigación científica, educación y capacitación, ¿sí? Ah, en el colegio. Pero acá está marcado el núcleo como todo. Y lo tenemos. Esos programas, claro, yo diría incorporando, si tendría una coma, tuviese una coma acá. No tengo una coma, tengo ING, entonces serían programas de investigación científica, de educación y capacitación, ¿qué cosa? Desarrollar programas que hagan qué cosa. ¿Qué incontrol? ¿En corte la cultura? La herencia cultural. La herencia cultural. ¿En qué cosas? En sus manifestaciones, tanto tangibles como intangibles, o en tanto manifestaciones, o directamente en sus manifestaciones tangibles e intangibles, dentro de la gestión o del manejo de qué. ¿Qué? Hasta fui. ¿Risk, qué era? I don't know. Riesgo. De riesgo. Y quizás ya sería catástrofe. ¿Sí? Entonces, la necesidad de la comunidad académica de desarrollar programas de investigación científica, educación y capacitación, que incorporen el patrimonio cultural, o la herencia cultural, tanto en sus manifestaciones, tangibles como intangibles como intangibles, en el manejo del riesgo de catástrofe. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí, cuando está después del sustantivo, es que. Cuando lo tenemos con el verbo, después del verbo, cualquiera de sus manifestaciones, ahí sí es terminación andoendo. Esto es algo, este ejemplo, para que se den cuenta, porque puede aparecer. Cuando yo tengo has, adelante de otro verbo, es a. ¿Sí? Entonces, acá, ha estado ampliando o ha ido ampliando. ¿Sí? Se ha ido ampliando. Por eso es has been, y esto white quiere decir ancho. White, cuando le agregamos en, se convierte en verbo, sería ampliar, y whitening, después de ING, sería ampliando. ¿Sí? Entonces, acá está ahí un error en el marcar. Sí, ah, está bien. La división digital entre países, o la brecha digital entre países, que han estado, o que se ha ido ampliando, antes y después, antes y después del inicio de la pandemia. ¿Sí? Ahí está la traducción. Tenemos esta otra. Cuando yo tengo ahí, que va a aparecer, porque vamos a tratar del parcial y los textos que vayamos viendo, que tengan que ver con este texto que es de base, que tomamos para hacer la capacitación, que debe estar relacionado, en cierta manera, con las tecnologías, y la importancia de las tecnologías en la educación, según la UNESCO. Uno de los temas vigentes es la inteligencia artificial. En castellano es IA, y en inglés es AI. ¿Sí? Entonces, a ver, piensen en este ejemplo, cómo lo traduciría. Esperamos un momentito, ¿sí? Tomamos unos cinco minutos. ¿ moc, Colombia? No, 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 no. Ono. No, no, no. Tengo bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Tengo bien el aire. No. Gracias. 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 Las tecnologías de inteligencia artificial están siendo usadas para crear, producir, distribuir, programas y… Está como verbo, broadcast. Ah, programar. Sí, más que programar es comunicar, ¿sí? Comunicar. Bien. Está numerando todas las acciones, están siendo usadas para crear, producir, distribuir, comunicar. Es broadcast. ¿Qué más? ¿Qué sería consume? Una variedad de bienes y servicios culturales. Claro, faltó un verbo, el último verbo, consume. ¿Qué sería consume? Consumir. Consumir una variedad de bienes y servicios culturales. Perfecto, muy bien. Transmitir en vez de comunicar también puede ser, ¿sí? Bien. El otro caso es cuando está después de una preposición, que es muy común, y ahí lo pueden traducir como infinitivo, que es infinitivo o como sustantivo, ¿sí? Y eso tiene que ir porque ustedes van pensando y están construyendo significado a medida que van leyendo. Acá son oraciones fuera de contexto, pero cuando ustedes vayan leyendo se les van a presentar distintas hipótesis y las van a tener que ir probando. Porque por el lugar que van a tener que ir a tener que ir a tener que ir a leer de una manera y sin embargo tal vez se lee de otra, ¿sí? Entonces, si yo tengo el caso aislado es más fácil de resolver, pero bueno, cuando voy leyendo voy a tener que pasar por las hipótesis. Y si yo veo que lo que hice no tiene sentido, es porque tengo que probar con otra hipótesis, como está funcionando ING, ¿sí? Acá sería menos tiempo, less time, para experimentar barra integrar la capacitación, la formación. Si yo dijese menos tiempo para experimentar, capacitar o formar, ahí no tendría sentido. Entonces, ahí lo traduzco a ING como un sustantivo y en el otro como infinitivo que está después de la preposición. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. A ver, tómense unos... Bueno, el verbo COPE ya lo vimos varias veces. ¿Se acuerdan lo que era? COPE. Afrontar, lidiar, enfrentar, ¿sí? Eso sería COPE, ¿sí? COPE with, se escribe COPE, ¿sí? Entonces, bueno, piensen esto, cómo sería la traducción de esta oración, ¿sí? ¿Sí? A ver, ¿cómo sería? A posible exclamation, ¿qué sería? Una posible explicación. Bien. Para los resultados obtenidos. Bien. Y acá tenemos una frase verbal importante, otro verbo que van a anotar. Y que la semana que viene vamos a ver alguno de estos verbos, ¿sí? Nosotros vimos CAN y MAY, que son sinónimos. ¿Se acuerdan lo que quería decir? Poder, pueden ser. Bien, muy bien. Puede, entonces. Pueden ser relacionados. Bien. Con las distintas estrategias. Bien. De enfrentar, de lidiar con estresores, se dice eso, ¿sí? De lidiar con los estresores. Interpersonales. Bien. Adoptados por hombres y mujeres. Muy bien. Fíjense que acá tenemos, lo que queda afuera es la preposición FOR. La frase verbal con una preposición, MAY BE CONNECTED WITH. Después queda la preposición con ING y otra preposición que siempre va COPE WITH. Vieron que hay muchos verbos que van siempre, como dijimos, que NEED va con el, cuando está como verbo, siempre va con TO, COPE va con WITH, ¿sí? Y después tenemos ED, que a veces queda dentro, como es el caso de OBTAINED, pero cuando está después del sustantivo queda fuera, ¿sí? Entonces quedó muy bien tu traducción, ¿sí? Una explicación posible para los resultados obtenidos puede estar conectada con las diferentes o disímiles estrategias para lidiar con los estresores interpersonales adoptados por los hombres y las mujeres. Otro de los casos es cuando está BY. En ese caso, el BY no se lee, ven, que está ahí tachado, y el ING se lee como ANDO-ENDO. O sea, ¿por qué es? Por ejemplo, aprender de qué manera te quiere. BY, uno de los significados de BY es por, o de qué, o de, o por medio de, o de qué manera, ¿sí? Entonces, aprender cómo, haciendo, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. Witness quiere decir ser testigo, ¿sí? Entonces, acá está como verbo, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo lo podrían, otra vez aparece COPE WITH. Cómo pueden traducir, tomémonos dos minutitos para que lo piensen, y me dicen esta oración, cómo se podría traducir. Está bien. que está en JAO. A ver, ¿cómo queda entonces? ¿Qué era individuals? Sería, en este caso, los individuos. Bien, o las personas, ¿sí? Los individuos, las personas, los sujetos. ¿Qué más? El verbo can, ¿qué era? Pueden modificar. Pueden modificar. Sí, cuando tenemos can, cuando tenemos may, cuando tenemos must. Acá les voy a poner. Percepciones. Fíjense, los verbos que yo les anoté en el chat, can, may, que quiere decir puede, must, que es debe, de should, debería, y otros más que vamos a ver la semana que viene, esos verbos siempre van acompañados de otro verbo. Entonces, yo tengo puede hacer algo, debe hacer algo, debería hacer algo, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener una frase verbal compuesta cuando están esos verbos. Entonces, en este caso, si tuviésemos una duda de la palabra que le sigue a can, sería un verbo, ¿sí? Entonces, los individuos pueden modificar, ¿qué cosa? Sus percepciones. Bien, ¿sus percepciones de qué? De construcción. ¿Bulling? Ah. El bullying se dice bullying o si no, puede decir acoso. ¿Eh? Acoso escolar, generalmente le dicen, pero bueno, si no, bullying. Entonces, los individuos pueden modificar su percepción del bullying. ¿De qué manera? ¿Cómo? Siendo testigos. Bien, siendo testigos o viendo o observando. Otras maneras de enfrentar al bullying. No dice otras maneras, dice como otros. Ah, sí. Como otros. Otras. Como otras maneras. Hacen frente al bullying. Claro, claro, como otras personas hacen frente al bullying, enfrentan el bullying, ¿sí? A ver, yo le puse una opción. Los individuos pueden modificar su percepción del bullying con testigos o viendo cómo otros afrontan o enfrentan el bullying. ¿Sí? Bien. Puede ser, y acá sí era de esta manera que había hecho una traducción de una compañera que decía como ando, endo, pero generalmente, o sea, los textos tienen errores. A veces de puntuación. Pero para que sea una, que me demuestre de qué manera, no estaría inmediatamente después del sustantivo, sino que habría una coma y después ING. Entonces, esa coma con ING, ese ING lo leo como ando, endo. ¿Sí? Que sería como una causa-efecto, ¿sí? O una consecuencia. Reduciendo. Claro. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué causa? ¿De qué manera lo hace? Reduciendo. ¿Sí? Entonces, en todos los países, acá también me sobra un corchete. Este ING. En todos los países, ¿qué pasa? Vamos a ir haciendo los puntos a esta. ¿Tiene el programa? Claro, el personal, staff, de enseñanza, personal de enseñanza del programa. Y acá tenemos esta frase verbal que yo les dije que cuando está delante de otro verbo, ¿cómo se le ha? Porque si no ha quiere decir tener, pero delante de otro verbo es... ¿Han experimentado? Bien. ¿Sí? ¿Han experimentado qué cosa? Workload serían cargas de trabajo, ¿sí? Ah, Ani. Varias. Varias diferencias. Yo tengo heavy. ¿Qué quiere decir heavy? Eh, pesada. Y si tengo heavy, ar, le agrego r al adjetivo, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de cargas de... Cargas de trabajo? Cargas de trabajo serían responsabilidades del trabajo, ¿sí? Más. Más pesadas. Más, más. Más. Claro, en todos los países el personal de enseñanza de este programa ha experimentado responsabilidades del trabajo, cargas en el trabajo más pesadas y, ¿qué más? Y altos, ¿cuál es el núcleo? Y altos, ¿cuál es el núcleo? Costos, altos, costos, ¿está bien? Costos. Costos está bien, pero no es que son altos, sino dice higher. Otra vez le agrego r al adjetivo altos, high sería altos, o sea, han experimentado cargas de trabajo más pesadas, no solo pesadas, más pesadas y costos de capacitación y enseñanza. Más, más altos, más altos, más altos. Bien. Often, quiere decir frecuentemente con... Ah, con el soporte. Con apoyo del empleador, con... Pero little, ¿qué es little? Pequeños. Con poco, en este caso. Con poco apoyo del empleador. Ah, el empleador. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué efecto causa? Reduciendo. Claro, reduciendo. Sus motivaciones a desarrollar. Sus conocimientos, herramientas y... Habilidades. Habilidades y competencias. Para proporcionar, to deliver, para brindar. Para brindar alta calidad tecnológica. No, 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 aprendizaje... No. De... Está hablando del aprendizaje. Para brindar un aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Vamos de atrás para adelante. Ah. Dice distance learning. ¿Qué tipo de aprendizaje? Aprendizaje a distancia de alta calidad. A ver, vamos a ir de atrás para adelante. Aprendizaje a distancia. Enhance viene del verbo mejorar. Mejorando la... Alta calidad tecnológica mejorada a través del aprendizaje a la distancia o a distancia. No, el núcleo, Gabriela, es learning, aprendizaje. Entonces, para brindar un aprendizaje. Y vamos todo de derecha a izquierda. Un aprendizaje, ¿qué tipo de aprendizaje? Mejorado. Mejorado. A distancia. ¿Sí? Un aprendizaje a distancia. Mejorado. ¿Sí? ¿Sobre qué? ¿De qué tipo? ¿Qué sería? High quality technology. De alta calidad. De tecnología de alta calidad. Un aprendizaje a distancia mejorado de tecnología de alta calidad. Entonces, así nos queda. Entonces, nos queda. En todos los países, el personal docente de la EFE ha experimentado cargas de trabajo más pesadas y mayores costos de enseñanza o costos de enseñanza y formación más altos, a menudo con poco apoyo del empleador. Entonces, ¿y este cuál es el efecto? Reduciendo su motivación para desarrollar sus conocimientos, habilidades y competencias para ofrecer educación a distancia mejorada con tecnología de alta calidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tenemos el otro caso, que es algunos verbos, por ejemplo, includes, que exige que el verbo que le sigue incluir hacer algo, ¿sí? Eso exige que el verbo que le sigue, en vez de tener con to, que sea con ing. ¿Sí? Entonces, acá tenemos esto, tenemos esto incluye el uso o usar tecnología de realidad aumentada para construir modelos tridimensionales virtuales, ¿sí? Entonces, son algunos verbos que no es que hay una lógica, sino que, por ejemplo, evitar o minimizar también. Evitar hacer algo, ¿sí? Entonces, ese verbo con ing va en infinitivo, ¿sí? Acá tenemos la inteligencia artificial, o sea, los actores, perdón, hacer todos los esfuerzos razonables para minimizar y evitar reforzar o perpetuar, ¿sí? Las aplicaciones y resultados discriminatorios, o sesgados, ¿sí? Bias, quiere decir sesgados, a lo largo del, acuérdense que throughout, es una preposición que quiere decir a lo largo y a lo ancho, ¿sí? O en todo, el ciclo de la vida del sistema de inteligencia artificial para garantizar, ¿sí? La equidad de dichos sistemas, o la justicia, fairness, ¿sí? De tales sistemas. Entonces, sería también como algunos verbos exige que sea en ING. Perdón, perdón. La palabra show, en ese caso, en la frase anterior, está también como potencial, debería. Sí, es un ejercicio potencial, eso puede ver como el tiempo, ¿sí? Son todos potenciales o condicionales, se llaman, ¿sí? Sí. En vez de ser debe, que es más, es debería, que tiene que ver más con lo ético, con lo óptimo. Bien. También podemos, si se van a la página 40 y 41, podemos ver, al revés, analizar ING. Que en vez de cada caso, cómo está, podemos ver cuántas veces, o en qué casos, ¿sí? ING es un sustantivo, por ejemplo, ¿sí? Se fijan ahí, ahí tienen los ejemplos. Entonces, es sustantivo, cuando está al principio de una narración, o al final de un bloque de lectura. ¿Cuándo es infinitivo? Cuando está después de la preposición. ¿Cuándo es premodificador? No, acá dice anteente, ah, bueno, como adjetivo o sustantivo, ¿sí? Cuando está antes del sustantivo, que puede ser sustantivo o un adjetivo, preexistentes, ¿sí? Terminación anteente. ¿Cuándo se lee qué? Cuando está como postmodificador, que hace tal cosa. ¿Cuándo es andoendo? Cuando está después del verbo to be, cuando está después de by, y by no se lee, o cuando está después de la coma, ¿sí? Como para ir fijando los casos. Que ustedes se fijen a ver cómo lo leo ahí en eje acá, ¿sí? Y lo pueda resolver. Entonces, ahí hay una actividad, 17, que esta parte nosotros ya lo hicimos, nos adelantamos y la hicimos antes, ¿sí? La clase pasada, la clase, en la clase 8, estamos en la clase 11. En la clase 8, cuando vimos separar en bloques, tomamos esta parte del texto, ¿sí? En este caso, lo que van a hacer es completar el cuadro de los casos ING, van a tener que ir traduciendo para ver cómo lo, en qué columna corresponde, ¿sí? Y dar una versión de las oraciones. Y acá nos vamos a tomar unas 20 minutos, ¿les parece? Para hacer esta parte de la actividad 41. Sí, profe, en realidad... La actividad es de 38 y 39, profe. Exactamente. No, no, está corrida la fecha, así que... ¿Cómo es 38 y 39? 38 y 39, y la actividad está en la 39. Ah, porque, ¿saben qué? Que yo como por ahí voy modificando el Word, y me he fijado en el Word, lo tengo... Se me ha corrido la... Se me ha corrido los numeritos, perdón. Bueno, entonces, van a poner... Van a... Por ahí va a haber varias posibilidades, va a poder ser un sustantivo o un infinitivo, ¿sí? Pero tiene que haber argumentos, lo importante es que tengan argumentos para ver si lo dicen de una manera o de otra. Entonces, lo incluyen en esa tabla, si es un sustantivo núcleo, si es un infinitivo, si es un premodificador, si es un posmodificador, o si termina en andoendo, ¿sí? Cuando decimos premodificador, puede ser tanto sustantivo como adjetivo. Y hacen la traducción de las oraciones. Entonces, para que cada uno tenga su tiempo y nadie... O sea, todos tengan tiempo de pensar y su ritmo, vamos a dar unos 20 minutos, ¿sí? Y ahí corregimos, de pasada se van acomodando, ¿sí? ¿Les parece bien? Cualquier cosa que necesiten más tiempo, yo a los 20 minutos pregunto y me dicen un poquito más, todavía no terminé. Creo que yo modifiqué una cosa de acá, porque para tomar un criterio, vieron que en el cuadernillo dice sustantivo solamente. Y ahí podría ser premodificador o núcleo, yo para no confundir puse sustantivo o núcleo, ¿sí? Ahora. Y en los premodificadores, ya sean sustantivos o adjetivos, los anotan en la tercera columna. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, ah, perdón, ahí le estaba... Avísenme así yo también, a ver si sale bien la traducción. Voy cambiando las personas que fijo. Bueno, nos vemos en 20 minutos. Bueno, profe. Menos 5. Menos 5. Menos 6. Menos 6. Menos 7. Menos 7. Caloní. Gracias. 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 Profe, usted sabe que estoy teniendo problemas con la conexión, dice intentando restablecer. Gracias. 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 ¿Van bien? ¿Cómo van con la actividad? avisen cuando podemos corregir. Profe, yo tengo dudas con respecto a lo que sigue a training en la traducción, más que nada. Sí. ¿Por qué? A training lo tomo como sustantivo núcleo. Bien. Porque junto con educación. Claro, al estar enumerado, sí. Y bueno, la traducción sería para la educación y capacitación técnica y vocacional. Y ahí, ¿de los institutos técnicos sería, profe? No, ¿para qué las instituciones de educación y formación técnica y profesional, qué hagan? ¿Qué cosa? Ah, bien. Porque dice to remain. Entonces, tú a veces, en esos casos hay que dar como una vueltita y decimos, ¿para qué le agregamos? Y esto lo leemos no en infinitivo, sino como presente. Remain quiere decir seguir siendo. ¿Eso lo vamos a ver? Sí. O sea, ¿para qué? Porque no podemos decir, para que la capacitación y educación técnica, para que las instituciones de capacitación y formación técnica y profesional, seguir siendo, no, decimos sigan siendo. Relevantes y atractivas. Claro. Necesitan, porque DEI hace referencia a las instituciones. Claro, necesitan, sí. ¿Qué cosa? Poder identificar. No. Necesitan identificar, o deben identificar, ¿sí? Necesitan, está bien. Identificar. Sí. E introducir. Sí. Habilidades técnicas, habilidades digitales, habilidades y competencias digitales. Bien. Para los desafíos del mundo del trabajo. No dice challenging, dice changing. ¿Cómo es ese mundo laboral? Para el mundo laboral, ¿cómo es? Cambiante. Cambiante. Y ahí sería changing como premodificador ante gente. Bien. ¿Y qué más? Para tal cosa y necesitan identificar para el mundo. ¿Y qué cosa más? Aprovechar. Claro, mejorar. O aprovechar o utilizar mejor sería. Ah, oportunidades. Claro, y aprovechar o utilizar mejor las oportunidades que brinda. La digitalización. Ay, no me salió. Digitalización. De la aprendizaje. Particularmente el aprendizaje a distancia. Claro, particularmente o en particular del aprendizaje a distancia. Muy bien. Entonces, vamos a ir corrigiendo ya. Sí, ya estamos corrigiendo. Entonces, en esta primera oración tenemos que training sería un sustantivo núcleo. ¿Sí? Sí. Porque estamos hablando de educación, dos núcleos y capacitación. Changing dijimos que era un... Premodificador. Muy bien. Muy bien. Y en este caso como un adjetivo anteente. Y learning... Sustantivo núcleo. Muy bien. Y la traducción recién la dijimos. Pasamos al segundo caso. Tenemos their success in harnessing. ¿Qué caso sería ese? ¿Qué es in? Centro. Una preposición. Sí. En este caso, la preposición tiene... ¿Als ING? ¿Cómo se lee ese ING? Como con la terminación ando, endo. No, después de la preposición que... Ando, endo es con by. Con cualquier preposición es infinitivo o en su efecto sustantivo. Y tenemos dos funciones. Their success sería su éxito en harnessing and tackling. Entonces, estos dos verbos, ¿qué van a hacer? Están afectados a esa preposición. Su éxito en hacer esto y hacerlo otro. ¿Sí? Son dos infinitivos. Sí. Bien. Fijémonos en lo que sigue. Dice in teaching. Otra vez. Technology in teaching. ¿Qué sería teaching entonces? Acá. También está afectado por la preposición. La preposición. Y el verbo en infinitivo. Claro. O en sustantivo. En cuál le queda mejor. Y después tenemos includes using. El verbo include que exige que sea ING. Includes using and allowing. ¿Sí? ¿Qué van a hacer también estos? ¿Sí? Ah, y acá. Incluye tal cosa y otra cosa más. ¿Infinitivos? También infinitivos. ¿Sí? Y la última. Executing. Como un sustantivo núcleo, profesor. Puede ser. Muy bien. Un sustantivo núcleo. Entonces puede ser. O puede ser cuando los que tienen como infinitivo también puede ser sustantivo o al revés. ¿Sí? Pero más o menos. O sea, no encontramos ningún caso de que, porque esos son claritos, cuando están afectando a un sustantivo. Ni de andoendo. Esto puede variar. Que tengan más sustantivos núcleos y menos infinitivos. ¿Sí? Entonces acá vemos las traducciones. La primera la habíamos visto. ¿Sí? Para que las instituciones de educación y formación técnica y profesional sigan siendo relevantes y atractivas. Deben identificar o necesitan identificar e introducir habilidades y competencias digitales para el cambiante mundo laboral y aprovechar mejor las oportunidades que brinda la digitalización, en particular el aprendizaje a distancia, o particularmente el aprendizaje a distancia. En la segunda, vamos ahí para atrás, a ver si ustedes me dan la versión. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la segunda traducción? Su éxito, dijimos que sería harnessing. Aprovechar, ¿sí? Puede ser. A ver, ¿cómo les quedó? En aprovechar los beneficios. No. Su éxito a la hora de aprovechar los beneficios, puede ser, profesor. Muy bien, su éxito a la hora de aprovechar los beneficios. ¿Y qué más? ¿Qué era Jacqueline? Abordar. ¿Se acuerdan que hoy lo vimos en ejemplos? Su éxito en aprovechar los beneficios y abordar qué. Los desafíos. Bien. De la digitalización. Ay, no me sale nunca esta palabra. Digitalización. Depende en gran medida. De las capacidades digitales. Bien. ¿De quiénes? De los profesores. Profesores. Y capacitadores del programa TV. Muy bien. Largely, que viene de grande, sería grandemente, no decimos grandemente, decimos en gran medida. ¿Sí? Por eso tenemos que decir al verbo, depende, largely, está afectando al verbo. En gran medida, depende de, y siempre el verbo depender, lleva la preposición on, pero nosotros no la podemos traducir como on. La traducimos como depender de, ¿sí? No siempre las preposiciones se traducen tal cual el significado que nosotros sabemos. Lo buscamos en el diccionario, on quiere decir sobre, pero cuando está después de depender, no podemos decir depender sobre, decimos depender de. ¿Sí? Y la última oración, ¿cómo hicieron la traducción? ¿Cuál es el verbo ahí? A ver. El primer verbo que hicieron. Refiere. Entonces, la primera dimensión se refiere a qué. A la integración. Bien. ¿De qué? De herramientas. De las herramientas digitales. De las dos cosas. Claro, de las herramientas y tecnologías digitales. En la enseñanza de la TV. En enseñanza. En enseñar eso o en la enseñanza. Muy bien. Sustantivo o infinitivo. Esto incluye. El uso. Bien. El uso o usar, ¿qué cosa? La tecnología. Tecnología. Tecnología de realidad aumentada para construir modelos tridimensionales virtuales. ¿Y qué más? Y permitir. Y permitir a los estudiantes. Interactuar. Bien. ¿Con qué? Con herramientas. Actualizadas. Quiere decir state of the art. Equipos y herramientas actualizadas. Utilizadas en. Uh-huh. Utilizadas en. ¿Qué será? Workplace. En lugar de trabajo, dijo. En lugar de trabajo. Dice, and to practice. Y practicar. La ejecución de tareas. Bien. La de tareas complejas. Ejecutar o la ejecución de tareas complejas en un. Ambiente controlado. Muy bien. Eso serían. Acá estarían las traducciones. ¿Sí? Bien. Para la jueves. Vamos a trabajar con. Directamente. Ya vamos acercándonos al parcial. Con modelos de parcial. Con prácticas integradoras. ¿Sí? Entonces. Para el jueves. Van a hacer. Si pueden. Aunque sea. El punto uno. De la actividad integradora. Que ahora lo voy a compartir. ¿Sí? Ahora lo voy a compartir. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Este tema entra en el parcial? Entonces. ¿O no? Porque no me quedó claro eso. O sea. ING no es un tema. Donde nosotros le vamos a hacer que completen. Con la función de ING. Lo que pasa es que ING aparece siempre. Igual que los verbos. Entonces les damos algunos tips para que ustedes lo vayan resolviendo. Pero después va a haber una evaluación donde ustedes van a tener que reconocer en esa tablita toda la ejercitación que sería de ING. Eso no lo vamos a tomar ahora. En el segundo parcial donde va a estar la frase verbal e ING. Ahí vamos a evaluar esos aspectos. Ahora se van a enfrentar con frases verbales y con ING. Para eso los dimos. Pero necesita mucha más práctica para que después lo evaluemos. Lo que vamos a evaluar es la frase nominal. Ahora les di otra. Acá les estoy mostrando otra práctica, ¿sí? Que nos vamos acercando al modelo de parcial. Van a tener un texto donde va a estar marcado las oraciones que van a separar en bloques y traducir. Y subrayadas las palabras que van a analizar. Entonces, en la primera parte, tienen que reconocer qué clase de palabra es. En el caso que tenga sufijo, ver si tiene prefijo o sufijo. ¿Sí? Y si no lo tienen, no marcan nada. Ese también tiene un puntaje. Y luego lo que incorporamos ahora son algunas preguntas parecidas a las de los cuestionarios. Por ejemplo, en esta oración que fue extraída del texto, en esta parte. ¿Qué clase de palabra es approaches en esta oración? ¿Y cómo la traducirías? Porque approach puede ser verbo o sustantivo. Se tienen que fijar en esta a ver qué sería. Otra pregunta. ¿Cuántas preposiciones encuentran en la oración? En esta. Eso que yo les copié. Cópialas y tradúcelas. Después en un subtítulo que dice issues and discussions. ¿Qué clase de palabra es issues? Que también puede ser sustantivo o verbo. ¿Cuál puede ser su traducción? ¿Sí? De toda la frase. Esas preguntitas. Y por último, las oraciones que están marcadas. ¿Sí? Que están acá, que están señaladas con estas cinco frases. O algunas son partes de oraciones. ¿Sí? Son para separar en bloques y traducir. Si tienen alguna duda, porque está cortada. Ven que tiene acá corchetes con puntitos. Bueno, se fijan a ver cómo sería la oración completa para analizar esa parte. Esta sería lo que vamos a hacer la clase que viene. Y vamos a hacer otro más también. Pero bueno, aunque sea, hagan el punto uno, que es el de los sufijos. ¿Sí? De tarea. Porque tenemos, o sea, es pasado mañana la clase. Si tienen tiempo y lo hacen toda, bueno, fíjense en el tiempo cuando lo lleva, le lleva, así me comunican, me dicen. Yo ahora voy a subir esta actividad integradora, y cuando se descargue, o sea, tengo que dar la clase de consulta, una vez que cierro la clase, ahí recién empieza a descargarse, tarda bastante, y después lo tengo que subir a YouTube, al video. Eso me lleva un tiempo para subir el video. Pero el PDF de la clase y la actividad integradora la subo ahora. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, eso, profe, yo quería saber si ya la subía, si el PDF ya va a estar disponible. Sí, sí, yo ahora lo subo. Voy a dejar de grabar, ¿les parece? Sí, sí. Bien. Bien. Yo ahora...